Ministerio Talento Escogido presenta Leonas al Acecho, el Congreso Sábado 18 de Abril, en la Iglesia Puerta del Cielo, en el barrio Cañaboncito, en Caguas Comenzando las 9 de la mañana, con la participación de la pastora Glenda Meléndez Apóstol Yolanda Quiñones A quien proféticamente le vengo a declarar, que estás a un grito de tu victoria Y en la música, Reinaldo Santiago, el Chino Separa tu espacio, llamando al 787-272-3638 o al 939-223-1474 Mujer, porque este congreso es para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!